La escondida queda en mantenimiento al menos hasta el 8 de enero. Es el plazo que ha conseguido obtener Manuel Lamelas después de varias negociaciones con el Gobierno. El empresario minero lamenta las decisiones que se han tomado para acabar con el carbón. Su mina La Escondida es la última explotación de interior de la provincia leonesa y su propietario dice que no se cierra o consigue pactar para una devolución flexible de las ayudas en esta mina o abrirá otra explotación en un lugar cercano, pero aquí, dice, se seguirá extrayendo carbón. Pues, hombre, devolverlas como las recibimos, con el mismo sistema, no todas de golpe. Entonces, eso sería una posibilidad que si eso no lo admite continuaríamos explotando, igual que hasta el día de ayer, dentro de este mismo lugar, a muy pocos metros donde estamos en este momento, pues tenemos concesiones que no han recibido ayudas. Que cierren las térmicas de la zona tampoco es un inconveniente, hay mucha salida para el carbón autóctono. Hay nueve cementeras que consumen carbón, hay acelor, hay fundiciones, hay papeleras, o sea que se sigue consumiendo mucho carbón. De hecho, es que España no lo produce. Pase lo que pase, diciembre de 2018 será ya una fecha difícil de olvidar para la familia minera de la Ciana. Es la primera vez en sus 70 años de historia que separa la actividad en la mina La Escondida. De momento, La Escondida aguarda así, cerrada a la espera de la decisión del Gobierno.